Violeta Vergonzi es una de las presentadoras de los E-Todo más querida por los televidentes. Violeta Vergonzi ya tendría otro proyecto. Pero, por medio de su Instagram dio a conocer que su participación en el programa del canal 1 terminó. Presentadora de los E-Todo sería la nueva imagen de programa de RCN. También la presentadora compartió un vídeo en el que se ven algunas imágenes del elenco que hizo parte del programa de entretenimiento. Y, en la descripción de la publicación añadió un emotivo mensaje. Allí Violeta confesó que ser parte de los E-Todo fue una de las mejores etapas de su vida y le agradeció a sus compañeros por el respaldo que le brindaron. Además, reveló que el motivo de su decisión es con el fin de hacer posibles sus proyectos personales. Esta fue una de las mejores etapas de mi vida. Cierro este ciclo para poder emprender nuevos proyectos personales, escribió. Sus seguidores no tardaron en preguntar, por medio de los comentarios, si la volverían a ver en la televisión. Aunque ella no respondió, se rumora que la reina podría ser la nueva imagen de un programa en RCN. Presentadora de los E-Todo sería la nueva imagen de programa de RCN, según dio a conocer la negra candela hace algunas semanas. Violeta Vergonzi no renovó su contrato con el Canal 1 porque tendría en la mesa una propuesta más jugosa. Se comenta que estaría allí Violeta Vergonzi, quien no renovó el contrato con los E-Todo, porque recibió propuesta del canal de la Avenida de las Américas, dijo. Y es que al parecer, el segundo canal privado más importante del país quiere apostar a un programa de entretenimiento. La idea es que el nuevo proyecto se emita en el mismo horario de la red, programa de Caracol Televisión. Según la misma periodista, Graciela Torres, el nuevo segmento se llamaría La Movida. Y algunos de los nombres para hacer parte del elenco son Marcelo Cezán, Jairo Martínez y Violeta Vergonzi son los nombres de quienes estarán al frente del nuevo programa. Por ahora, ninguno de los mencionados han confirmado ser parte del nuevo proyecto de entretenimiento. Pero, se cumplió la predicción que dijo la negra candela sobre la salida de Violeta. Gracias. Gracias.